Dijiste se acabó, lo nuestro terminó No me diste ni tiempo de hablarte Tu amor fue vanidad, no lo pude imaginar Fue una mentira más que inventaste Ay amor, me lastimaste, no tengo que admitir Me ilusionaste, y aunque me duela tengo que seguir Y ya no puedo más Muero en mi soledad Y en silencio siento ganas de gritar Estoy sola otra vez Sola otra vez Sola otra vez No quiero despertar No te he podido olvidar Pero a ti parece no importarte Ay amor, me lastimaste, no tengo que admitir Me ilusionaste, y aunque me duela tengo que seguir Y ya no puedo más Muero en mi soledad Muero en mi soledad Y en silencio siento ganas de gritar Estoy sola otra vez Estoy sola otra vez Solo otra vez Solo otra vez Solo otra vez Que ya no puedo más Muero en mi soledad Y en silencio siento ganas de gritar Y en silencio siento ganas de gritar Que estoy sola otra vez Solo otra vez Solo otra vez En silencioítal Y en silencio siento ganas de gritar Oh, ilegal Un positivo No puedo más Gracias por ver el video.